Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde y las vísperas, hoy jueves de la primera semana del Salterio. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias, por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Vengo, Señor, cansado. Cuánta fatiga van cargando mis hombros al fin del día. Dame tu fuerza y una cariza tuya para mis penas. Salí por la mañana entre los hombres y encontré tantos ricos que estaban pobres. La tierra llora, porque sin ti la vida es poca cosa. Tantos hombres maltrechos, sin ilusiones, en ti buscan asilo sus manos torpes. Tomor, amigo, todo tu santo fuego para su frío. Yo roturé la tierra y puse trigo. Tú diste el crecimiento para tus hijos. Así, en la tarde con el cansancio acuestas, te alabo, Padre. Quiero todos los días salir contigo y volver a la tarde siendo tu amigo. Volver a casa y extenderte las manos, dándote gracias. Amén. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 29 Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte. Cristo, después de su gloriosa resurrección, da gracias al Padre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura en un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Señor, yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, atígrete y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso al hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Salmo 31. Acción de gracias por un pecador perdonado. David proclama dichoso al hombre a quien Dios confiere la justificación, haciendo caso omiso de las obras. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi sabia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor la misericordia lo rodea. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Cántico del Apocalipsis, el juicio de Dios. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera, y el tiempo de que se han juzgado los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Saltad de júbilo, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. Así la pureza de vuestra fe resultará más preciosa que el oro, que aún después de acrisolado por el fuego perece, y será para vuestra alabanza y gloria y honor en el día de la manifestación de Jesucristo. A Él no lo habéis visto y lo amáis. En Él creéis ahora, aunque no lo veis, y os regocijaréis con un gozo inefable y radiante, al recibir el fruto de vuestra fe, la salud de vuestras almas. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos sació con miel silvestre, con flor de harina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos alimentó el Señor con flor de harina. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Invoquemos a Dios nuestro refugio y nuestra fortaleza, y digámosle, escucha, Señor, nuestra oración. Dios de amor, que has hecho alianza con tu pueblo, haz que recordemos siempre tus maravillas. Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad, y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu, y en el vínculo de la paz. Escucha, Señor, nuestra oración. Que el mundo prospere y avance según tus designios, y que los que lo construyen no trabajen en vano. Escucha, Señor, nuestra oración. Envía, Señor, operarios a tu mies, para que tu nombre sea conocido en el mundo. Escucha, Señor, nuestra oración. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Escucha, Señor, nuestra oración. A nuestros familiares y bienhechores difuntos, dales un lugar entre los santos, y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Escucha, Señor, nuestra oración. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz, haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.